3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Solo hay que luchar o morir en el intento Y ya no hay que andar husmeando entre recuerdos Las mentiras, verdades o aciertos Esperanza deja de llorar, que el mundo no se va a acabar Esperanza te quiero abrazar, contigo quiero soñar Esperanza sal a caminar y busquemos una aventura Esperanza no te dejes atrapar por esta vida que es tan dura Y si algún día mueres todo quedará En medio del recuerdo, en medio del olvido Esta es mi manera de confesarte, decirte te quiero olvidarte Es mi manera de luchar por algo, por eso te canto Esperanza deja de llorar, que el mundo no se va a acabar Esperanza te quiero abrazar, contigo quiero soñar Esperanza sal a caminar y busquemos una aventura Esperanza Esperanza no te dejes atrapar por esta vida que es tan dura Esperanza 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.